Presentamos al libro de aventura. En mis páginas los niños visitan los humanos, es su último salón. La Feria Internacional del Libro 2015 abrió sus puertas bajo el lema Guayaquil es mi destino para leer y crecer. Para ser de Guayaquil una sede de cultura, un destino del arte, del libro, de la educación, de la literatura. Por eso, con esta Feria, queremos que sea un lugar de encuentro de muchos amigos de los libros y que sea también espacio de construcción de nuevos lectores. Organizado por la Municipalidad de Guayaquil, el evento constituyó un encuentro cultural donde se dieron cita autores de diferentes partes del país y escritores internacionales. Todos coincidían en la gran importancia de fomentar la lectura en los más pequeños. Que miren libros, que toquen libros, que absorban esas historias, que los padres le lean a los chicos. El niño que se forma como lector, de mayor, de adulto, tendrá la capacidad de defenderse, de expresarse, de ordenar sus pensamientos. Ojalá que se animen a escribir también, porque necesitamos más buenos escritores. Así que, que lean harto para que después escriban y poder leerlos yo. En los estantes de la Feria, que se desarrolló del 12 al 15 de agosto en el Centro de Convenciones de Guayaquil, se podía encontrar literatura para todos los gustos. Y en muchos casos, eran los propios autores los que estaban presentes. Leer experiencias de personas que se han superado y son personas de éxito, y a mí eso me ayudó. Y bueno, a la vez, comparto mi experiencia en tres horas que tengo un espíritu de pie y un espíritu muy grande. Como ves, físicamente sentado, pero espiritualmente de pie. Así también en conversatorios, el público tenía la oportunidad de intercambiar ideas con sus autores favoritos. La verdad que fue muy lindo, muy chévere, porque nos encontramos con niños de todas las edades, niños muy chiquitos, desde 7, 8 años, hasta adultos, ya gente mayor de edad, 20, 21 años, que han leído el libro, que les ha gustado, que nos hacen preguntas. Y también para que ellos nos conozcan y vean que no somos unas personas que estamos solamente en blanco y negro, sino que existimos y que estamos muy contentos de ser leídos. Otra de las actividades de gran interés fueron las presentaciones de libros de autores nacionales. Es un honor porque es la feria más importante de libros aquí en Guayaquil. Con el objetivo de atraer a los jóvenes lectores, se realizó la convocatoria a concursos que tuvieron una gran acogida, como el concurso de cómics Aventuras de Don Quijote y el de Ilustración Crea tu Gregorio Samsa. Teniendo 14 años, era sorprendente ver qué técnicas que usan y qué arte tienen. Las personas sabias en el tema se quedaron sorprendidos. El ganador del concurso del cómic y de ilustración ganó una beca con el mundo cómic y adicional un iPad Air. Además, se convocó al primer concurso de novela corta, cuya premiación será en el mes de octubre. Y así, durante cuatro días, se vivieron experiencias totalmente enriquecedoras en la Fera Internacional del Libro 2015.